e intestinales que le provocaron la muerte en el lugar. En la audiencia se determinó que subsistía la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado y se fijó plazo de dos meses para la investigación complementaria. Decomisan seis máquinas tragamonedas en cateos, esto con el fin de inhibir la corrupción de menores, así como otros delitos. Los elementos de la Fiscalía Regional de Mexicali llevaron a cabo dos cateos en las colonias San Clemente y Santo Niño. Las primeras diligencias judiciales se llevaron a cabo en el domicilio ubicado en calle Universo, esquina con Capricornio, en la colonia San Clemente. Ahí se decomisaron cinco computadoras utilizadas como máquinas tragamonedas de apuestas, tipo casino. Por la calle Santa María, esquina con Santo Duhumot, de la colonia Santo Niño, en el abarrote ubicado La Cascada, los agentes policíacos localizaron un artefacto tipo casino. Las máquinas tragamonedas quedaron a disposición y resguardo de la Fiscalía Regional de Mexicali para el trámite correspondiente. Bien, siguen las restricciones en el cruce fronterizo ahora hasta el 21 de agosto. El vocero del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México, Edgar Ramírez, confirmó este lunes que la extensión sobre las restricciones en los cruces fronterizos seguirán hasta el próximo 21 de agosto. La Embajada señaló que si bien los estados en la frontera con México no han dejado de vacunar a sus respectivas poblaciones contra el COVID-19, el gobierno estadounidense continuará coordinando con el gobierno de México, buscando la manera de relajar las restricciones. Por lo pronto, todas las personas deben evitar los cruces fronterizos, a menos que el propósito sea considerado esencial. En los primeros minutos de este lunes se reportó un choque que causó la muerte de una mujer. Se dio a conocer que la responsable del accidente conducía a exceso de velocidad cuando perdió el control del auto y se impactó contra un semáforo, tras lo cual murió su hermana que la acompañaba. Los hechos ocurrieron en Boulevard Insurgentes y paseo del parque en la tercera etapa de Zona Río a un costado de Macroplaza. Las víctimas del choque iban en un auto Ford Focus modelo 2002 con placas de California. Transitaban de norte a sur del Boulevard Insurgentes y justo al llegar al cruce con la rampa CETIS, la conductora chocó contra este semáforo. En el lugar de los hechos, se solicitó el apoyo de la Cruz Roja y elementos de la policía. Al arribo de estos, declararon sin vida a la hermana de la conductora y otros tres pasajeros resultaron heridos. Entre ellos, una menor de edad. Estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. Si usted requiere de asesoría legal, consulte a los abogados de Bankers Hill Affirm. Tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Comuníquese con ellos al 619-230-0330 o bien puede ingresar a su página que aparece en pantalla. Bankers Hill Affirm está listo para atenderte con honestidad y respeto. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos con más noticias. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California. Con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades. Como alberca, spa y damazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Affirm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso o contáctanos en línea. Bankers Hill Affirm. Comunicación, confianza y respeto. Yo no me voy a vacunar. ¿Te acuerdas cuando eras niño y le tenías miedo a las vacunas? Sí, abuelo. Que con ese piquete iba a estar bien. Esta vacuna es la mejor manera de volver a ver a la familia, tus amigos, cuidarlos y estar juntos. Que la vacuna nos una. Consejo de la vacuna. Bien, el 99.9% de las mesas receptoras el día de ayer fueron instaladas para la consulta popular. Sin embargo, se registró poca participación ciudadana. Nuestro compañero Heriberto Reyes nos tiene los detalles de cómo fue esta consulta en Mexicali. Este domingo 1 de agosto se llevó a cabo la consulta popular en la que se le preguntó a los mexicanos si estaban de acuerdo en que se ejerciera acción legal contra los expresidentes de México. Y aunque la mayoría de los que emitieron su opinión apoyaron la medida, la participación ciudadana fue mínima y el resultado no será vinculante. Es decir, no tendrá validez jurídica. Al igual que en la pasada jornada electoral, las mesas receptoras estaban programadas para abrir a las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, no todas abrieron en tiempo y forma debido a la falta de funcionarios de las mesas. Bueno, eso siempre desafortunadamente, no solo Baja California adolece en esa situación, pero en un estado donde la participación es compleja, pues se hacen todo ese tipo de cosas. Siempre hay situaciones que hay que resolver de último momento. Especialmente tenemos distritos que son más complejos en este sentido, pero lo estamos trabajando y lo estamos resolviendo para lograr que estemos ya al 100% en la medida de lo posible. María Luisa Huerta, vocal ejecutiva del INE de Baja California, informó que en cada mesa receptora se contaba con entre 2.000 y 2.500 boletas y en todo el estado con cerca de 3 millones, una por cada ciudadano en el listado nominal. Depende el número, a diferencia de las casillas cuyo criterio es que se instala una cada 750, acá instalamos una mesa por un criterio que no exceda a un rango de 2.500, puede variar. ¿Qué hicimos? Creamos unidades territoriales. Entonces depende, insisto, el número de secciones que se agruparon fue lo que definió finalmente cuántas boletas. Pero sí te puedo asegurar que tenemos 2.930.769 boletas en toda la entidad, que es el número de electores que están inscritos. La funcionaria del INE comentó que esperan tener los resultados del conteo de cada distrito a más tardar este lunes por la tarde. Y recordó que también se utilizará el mecanismo del conteo rápido para tener datos preliminares. Legalmente tenemos hasta el día miércoles para cumplirlo. Nuestra expectativa como entidad es ver que logremos el día de mañana ya por la tarde-noche estar cerrando este cómputo y podríamos darles a conocer por lo que toca a Baja California, los ocho distritos, cuál fue el resultado. A la par tenemos un instrumento que se va a aplicar, que es este método estadístico que ustedes ya conocen, que es el conteo rápido. Armando Olea fue presidente de la mesa receptora de la secundaria 18 de marzo y comentó que a diferencia de las elecciones pasadas, en las que también fue funcionario de casilla, en esta consulta la participación ciudadana fue mínima. Para las 12 del día habían acudido solo 15 personas. Y a pesar de que llega la gente y se enoja porque no puede votar, tienen que entender que son las reglas y si no están pues no pueden votar. Pero sí los orientamos, aquí la compañera escrutadora nos hace el favor de localizarles la casilla. Y sí notamos que la mayor parte de la gente que viene aquí son adultos mayores, la mayoría. Mira, las diferencias es que fue mucho más copiosa la participación de entonces a la de ahora. A las 11.30 de la noche del domingo, las cifras del conteo rápido indicaban que a nivel nacional, de la lista nominal de poco más de 93.5 millones de personas, solo participaron poco más de 6 millones, que representan menos del 7%, lejos del 40% necesario para que el resultado fuera vinculante. Y en Baja California, las cifras no fueron mejores, con poco más del 60% de las mesas receptoras contabilizadas, la participación ciudadana era del 4.1%. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes, estar informado en síntesis. Y aquí en Tijuana, pues igual este domingo se llevó a cabo esta consulta popular organizada por el Instituto Nacional Electoral, consulta ciudadana que tenía como objetivo saber si el pueblo mexicano, todo el país, estaba de acuerdo en llevar a cabo un juicio a los expresidentes de México. La respuesta no fue la esperada, pues los funcionarios de casillas reportaron poca participación ciudadana. De acuerdo al INE, la lista nominal de Tijuana fue de 1.500.995 personas, en donde se instalaron 908 casillas sin contratiempo, pero registraron poca afluencia de personas interesadas en participar en esta consulta. De acuerdo con el resultado preliminar obtenido, a partir del conteo rápido que realizó el Instituto Nacional Electoral, alcanzó una participación máxima de 7.74% de los electores. Así, este ejercicio democrático, que para ser vinculante necesitaba contar con el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, estuvo marcado por el desconocimiento, la apatía y la baja participación ciudadana en Baja California. Se registró apenas un 4.7%. Vamos ahora con el tuit del día, precisamente qué sucede en las redes sociales. Esta mañana, el expresidente Vicente Fox celebró las cifras que brindó el Instituto Nacional Electoral respecto al conteo de la consulta popular realizada el 1 de agosto, pues la consulta no fue vinculante ya que se necesitaba que el 40% de la lista nominal participara en la actividad para que se pudieran enjuiciar a los expresidentes. Ahora sabemos de qué tamaño es la 4T, un microorganismo, expresó Fox en su cuenta de Twitter. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la consulta haya fracasado y pese a la baja participación asegura que la actividad fue un triunfo de la democracia. ¡Hacemos una breve pausa comercial y regresamos en Tito! Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia-Pacífico. La puerta de México y Latinoamérica. La puerta de México Este lunes inicia la semana con una disminución en los casos activos del COVID-19 aquí en Baja California. Pasamos de 762 a 705 en la entidad y así lo confirmó el titular de la Secretaría de Salud. A pesar de este descenso, enfatizó que un día no es tendencia, por lo que se deben seguir realizando las medidas de seguridad y prevención contra el coronavirus. La incidencia de estos casos se está elevando en los diferentes municipios del estado, siendo así que podría cambiar el color del semáforo. En este punto, se dio a conocer que el miércoles se analizará la coloración del semáforo con el que estará Baja California la próxima semana. Por último, se informó que actualmente la ocupación hospitalaria es de 44%, con 193 camas disponibles, 204 ventiladores disponibles y son 116 pacientes confirmados por laboratorio, hospitalizados en una tasa de reproducción efectiva del 1.18. Y precisamente se reactivó la vacunación contra el COVID-19 de las primeras dosis para las personas de 18 años y más. Esto en un solo punto de inmunización habilitado que fue el centro de gobierno. El secretario de Salud indicó que será aplicada la vacuna Pfizer. Señaló que Tijuana es la ciudad que más recibe nuevos bajacalifornianos, por lo que decidieron reiniciar en este municipio. Destacó que arriban miles de migrantes en la entidad y se incorporan a las actividades, por lo que es de suma importancia vacunarlos, pero también a los nuevos bajacalifornianos. La actuación de primeras dosis que obedece a las vacunas Pfizer que no se están aplicando precisamente en la ciudad de Tijuana. Nada más analizamos el tema de los migrantes que están, por ejemplo, en campos migrantes, en específicamente el Chaparral, en albergues, que vamos a hacer e ir a vacunarlos a ellos. Y muchas peticiones de muchos nuevos bajacalifornianos que dicen yo vine, vine a este estado, sé que están vacunando mucho y me voy a quedar aquí cuando van a vacunar otra vez. Y que están subiendo precisamente los casos, entonces, por lo tanto, se reactiva la vacunación. Pero quiero señalar algo, no va a ser el único municipio que vamos a vacunar a primera vez. Como ustedes pueden ver y han visto antes, no vamos a vacunar 12 mil vacunas el día de hoy aquí. Llevamos un poquito más de 3 mil 500. La proyección es que van a ser entre 8 y 9 mil aquí. Primeras dosis, afortunadamente, gracias a Dios, que nos dan la oportunidad de seguir vacunando. Y, por supuesto, que plantearemos en el siguiente orden de densidad de población, que es Mexicali y el Senado. Con gran afluencia inició esta semana la jornada de vacunación contra el COVID en las instalaciones de centro de gobierno. Desde muy temprano, la ciudadanía, que aún no recibía su primera dosis, se acercó a los módulos. En su mayoría señalan que, a pesar de la gran cantidad de gente que se reunió para solicitar la vacuna, las filas, tanto de primera como de segunda dosis, avanzaron rápidamente, por lo que la espera no fue mucha. Los ciudadanos que recibieron las primeras dosis dijeron sentirse agradecidos. Al tener la oportunidad de hacerlo, invitaron también a quienes aún faltan de vacunarse a acudir a los módulos. Tardé más en lo que en llegar, que nada más llegan y te la pones, no duele nada. Nada, nada más lo que es la INE, ya es algo rápido. Sí, pues, dijo el otro, para evitar esto, lo del coronavirus, entre más rápido, más se quita esto. Muy bien, porque estaba bien organizado y me atendieron muy rápido. Pues, como unos 10 minutos tengo apenas aquí. Claro que sí, sí, atienden muy bien. Es mi primera dosis, ¿no? Fue muy rápido. Sí, pues, es que como trabajo y ahora como estuvo nomás aquí, pues, venimos desde allá, desde el centro. Bueno, de voladas, hice más tiempo desde allá para acá que aquí en la fila. Y que viniera, porque, pues, está muriendo mucha gente. Ahora iremos al entrenamiento de Tashiro Fierro, el excampeón tijuanense, que subirá a las ligas mayores del boxeo, estando en carteleras importantes. Es nuestro compañero Jorge Camacho con este avance. Tashiro, muchísimas gracias por tu tiempo. Una gran trayectoria que todavía te aguarda. ¿Cómo te sientes de un contrato importante con esa plataforma que te puede llevar a carteleras en Estados Unidos? Muy contento, muy agradecido por la oportunidad con Macho, con lo que es Heidi. Va a ser una gran oportunidad y queremos responderle muy bien. Sabemos que es una gran empresa y tenemos oportunidad de estar en las grandes salas. ¿Se puede saber cómo fue la negociación? ¿Cómo quedaron ellos impresionados después de la actuación en Puerto Rico? Fíjate que después de esta pelea en Puerto Rico me llegaron muchísimas ofertas. Fue una gran sorpresa que di y se nos acercó Macho. Se nos hace una gran oferta y fue la que nos agradó de todas. Es una gran oportunidad, más aparte de que es una gran empresa y es una plataforma gigante. Entonces, tenemos la oportunidad de muy pronto ir por un campeonato del mundo y decidimos caminar con ellos. Oye, y también, no muchos de México o de Tijuana exactamente pueden estar en esto. ¿Qué te dice para ti estar como en una sección VIP de Tijuana en este tipo de plataforma? Significa mucho, una gran motivación para mí, para motivar a otros jóvenes a venir atrás de mí, de que todo se puede, puede lograr. Soy uno de los mexicanos que firma como una gran empresa y pues me encuentro a nada de estar en las grandes salas. Ahora que después de noquear a Macho, impresioné mucho el mundo del boxeo y quiero demostrar que soy un gran peleador y gracias a Macho que me dio la oportunidad para poderlo seguir demostrando. ¿Qué sientes que debes mejorar en este entrenamiento para tu siguiente combate? Estamos en la madurez, la madurez porque sabemos que arriba del ring, en la división 125 están muy fuertes. Entonces, hay que madurar posísticamente en la pegada, resistencia, en muchísimas cosas. Pero para eso tenemos a mi equipo que es Fernando Fernández, David Padilla y Eretel Biles Morales para caminar junto con ellos y vamos haciendo una gran preparación. Y también de lo que se puede decir, cuando muchos saltan a estas carteleras importantes, ¿cómo va tu tranquilidad? Es decir, todo tu tiempo por títulos mundiales, mediáticos del boxeo. Vete que mi tranquilidad es muy relajada. Sabemos que tenemos la oportunidad ya, entonces simplemente hay que caminar tranquilos, hay que no perder los pies de la tierra, seguir las indicaciones de mi equipo y llegaremos muy pronto a esas grandes salas y por ese campeonato mundial. ¿Y para cerrar, fecha tentativa, rival tentativo, qué se puede saber? Fíjate que estamos en eso, los pronósticos son que vamos a regresar a finales de agosto, todavía no hay una fecha adaptada, pero ya muy pronto estaríamos de vuelta en el río. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos. MÁTRIX MÁTRIX La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. MÁTRIX es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Síntesis te envía las noticias y promociones vía WhatsApp. Añade a tu lista de contactos el número 664-790-5091 con el nombre SintesisTV. Envía la palabra hecho por WhatsApp y recibirás respuesta al instante. Estar informado es estar en síntesis. Ya estamos de regreso y casi en la recta final de este noticiero. Y mire, vamos ahora a esta información de un mural donde se muestran diversas historias de los migrantes aquí en Tijuana. Es nuestra compañera Yolanda Morales la que tiene todos los detalles. Este fin de semana se culminó el proyecto del estudiante de doctorado Lisbeth de la Cruz Santana que trata de visibilizar el fenómeno de la deportación de Estados Unidos a México. En este mural se muestran diversas historias como es el caso de Alex Murillo, un veterano deportado. Estoy deportado desde el 2011, antes de Navidad. Me deportaron por cannabis. Por cannabis. Y estamos aquí en nuestro mural, a Playa de Tijuana, Mural Project. Es un proyecto que está contando nuestras historias y agarrando mucha atención porque son historias humanas. Lisbeth, sensibilizada por el tema de la deportación, su padre ingresó de manera ilegal por este muro que divide a México de Estados Unidos. Con este trabajo visibiliza el fenómeno de la migración y cuenta la historia de 13 personas. Donde han contado su vivencia de llegar a Estados Unidos de pequeños, vivir ahí, tener hijos o tener su familia, aprender inglés, la cultura, pero después ser deportados a Tijuana específicamente y lo que significa estar aquí en una tierra desconocida a ellos, pero que tal vez aquí nacieron. Pero es como mostrar que son personas con diferentes perfiles. No todos fueron deportados por un récord criminal. Algunos fueron deportados por un border checkpoint, otros porque crecieron con una orden de deportación. Entonces son historias que en verdad te muestran la verdad de lo que es ser migrante en Estados Unidos. Un trabajo de voluntarios. Con este proyecto, Lisbeth pudo obtener una beca para su realización. Y este fin de semana culminó la tarea, que ha sido un largo proceso de investigación. Hace apenas un par de semanas el presidente Joe Biden lanzó un mensaje para los veteranos deportados. Ahora esperan una pronta respuesta. Sí, claro que sí. Creemos que es muy...